Derechito al bici, somos RCCine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña de Yo-Yo's Stone Potion, el volumen número 8 de Hidori Kovaraki, publicado en Argentina por la editorial Ibrea, claro que sí, y traído a ustedes gracias a nuestros amigos del túnel del cómic de Ramos Mejía a una sola cuadra de la estación, vas a encontrarte estas bellezas semanales como este yo-yo número 8 y las postales para que le escribas a tu yo-gelina favorita, no importa si está en la Antártida, no importa si está en un mejor lugar, vas a poder enviarle una Jolín semanal, porque cada una de tus manguitas que van estrenándose semana a semana viene con su propia postal, así que no te pierdas del vicio, del vicio de Ramos Mejía, y ahora comencemos con la reseña de este volumen número 8 que ya de por sí tienen la portada a todos los compañeros de viaje de Jolín, a todos los que conoció en la prisión Green Dolphin, la cual va a tener que dejar en este volumen, ya ha escapado Pucci, mira esta página color, está tremendísima, ahí tenemos a Hidori Kora aquí posando, haciendo una yo-yo pose, y en este tomito vamos a ver el arco de Bohemian Rhapsody, un par de capítulos sueltos, y High Sky, donde aparecerá un nuevo enemigo, vamos a ver que arranca con una página en el supermercado, con una rubia y una madre luchona, que está a punto de comprarse un par de cositas, y se choca con Pucci, se choca con Pucci que está bastante raro, él se ha fusionado con el bebé verde que nació del hueso de Dio, y su cuerpo todavía no asimiló su nuevo poder, pero al tocar al bebé, mira como adelanta las hojillas, las hojillas del reloj de la pobre waifu, de la pobre madre luchona, y es así que mientras tanto sigue introspectivamente pensando en cómo perdió a su stand, ya no puede utilizar a su stand, y el bebé que tocó se volvió un viejo, se volvió un viejo del moro, no, mira está deforme, pero bueno, a ver si la mamá todavía lo sigue queriendo con un amor y pasión. Pero mientras tanto Jolin está en la cárcel donde se ha atrevido a pelear contra la jefa de los guardias de seguridad, y con su habilidad que hace que borre su memoria, cualquier cosa que sucedan a tres hechos nuevos que vayan conociendo, todos los policías que los estaban acorralando pasan desapercibidos, se olvidan directamente de Jolin, y Jolin va a buscar a Hermes y directamente se van a escapar de la prisión. Ya no hay nada que la detenga ahí adentro, absolutamente nada, ya tiene el disco de la memoria de su viejo y ahora solo tiene que detener a Pucci. Ahí tenemos un panorama completísimo, un gran plano enorme, gigantesco de la prisión. Por otro lado Pucci se tomó ahí un taxi, sigue viendo cómo utilizar sus poderes, que todavía no sale si no están, pero está viendo diferentes designios del destino. El número 3 por todas partes, el taxi que para, cómo termina en un hospital, hay tres objetos distintos que cada uno va a representar a los tres sujetos que va a conocer ahora mismo, porque lo van a tomar de rehén y todo, y lo va a poner a prueba su destino, va a clavarse directamente. Estos chicos no es muy peligroso, pero va a clavarse directamente para ver que tiene el destino a su favor, que no va a morir, que no le va a tocar ni una vena, ni una arteria, absolutamente nada, porque ese encuentro es algo que ya estaba fijado. Él atrae directamente a este delincuente, él estaba pospuesto, se puede decir que por el poder de Dio, se puede decir que por el poder de la humanidad, pero el ladrón, el drogadipti que estaba junto con él, tiene el sello de los Jostars, es un heredero Jostar, o es un heredero nada más y nada menos que del propio Dio. Por otro lado vamos a ver que Waterreport y Anasui se enteran de que ya se escapó Jolín y se van a ir a buscarla, y quién más que Waterreport también tiene otra de las estrellas, otro de las marcas de nacimiento de los Jostars, pero quién carajo es, dice Anasui. Por otro lado en Bohemian Rhapsody 1, acá empieza el mega arquito, ya la ciudad se encuentra completamente lluviosa, y sí, Anasui y Waterreport logran escapar, se choca con un viejo que tiene mal la rodilla por culpa del clima, y Anasui lo va a ayudar, pero acá ya vemos en un panorama bien al estilo GTA, bien al estilo California, cómo no pueden escaparse así nomás, tienen que esperar al colectivo, pero están siendo buscados por toda la policía y por todos los que estuvieron ahí en la prisión de Green Dolphin. Entonces con el poder de Waterreport van a darle un poquito de respiro a la rodilla del viejo, y el viejo lo va a terminar llevando en su camioneta, pero ya de por sí se ve bastante sospechoso, suben a la camioneta y ven que hay algo moviéndose detrás de ellos, ellos están en la parte trasera y entre las cajas hay un personaje rarísimo que no es nada más y nada menos que una forma rara y yo-yo de Pinocho, es Pinocho que salió de un cuento de Alba, de uno de los cuentos infantiles, entonces en Demian Rhapsody, que ojalá pudiésemos poner el tema acá en YouTube de Queen, vamos a ver que no solamente está él, sino que hay otros personajes animados que han salido de los cuentos y en la radio se escucha que esto está sucediendo en todas partes, en toda California. Anasui agarra una de las manzanitas de los siete nanitos, se la está por mandar, se le está por comer, la de Blancanieves, entonces empieza a verlos a todos juntos, pero pasa algo raro, le inducen, le preguntan todo el tiempo, si lo recuerda, si lo había visto alguna vez en su infancia, vamos a ver entonces que se va a mencionar otros personajes como Mickey, como Massinger Z, como Astro Boy, todos licenciados, claro, porque también se escaparon de sus cuentos, de los carteles, de todas partes y cobran vida por toda la ciudad. Cuando trata de tener a las siete nanitos y a Pinocho, se da cuenta entonces, se da cuenta de que su cuerpo, a ver si aparece acá en las siguientes páginas, se da cuenta de que primero hay uno, están atacándolos, no saben quiénes, no saben de dónde vienes, están, y aparece un lobo, el viejo fue en forma de lobo para comérselos, y Anasui cae, cae completamente, porque su cuerpo se ha separado directamente de él, ahí vemos, mira qué imagen, mira cómo están los yoshos ahí en Bohemian Rhapsody 2, tremendo, ahí vemos entonces que Anasui trata de buscar primero su cuerpo, que se le escapó por este poder misterioso stand, se mete en una tienda, que supuestamente su cuerpo anterior empezó a romper todo y se fue corriendo, mientras que WoW Report todavía no se dio cuenta de que Anasui está en problemas, acá un policía los vio, se tuvo que cambiar la cara, con su poder de deep door, sin embargo al encontrarse a sí mismo va a aparecer otro personaje de cuentos infantiles, una cabrita, una cabrita bebé re llorona, re rara, que llora porque han matado a todos sus hermanitos, y para eso en este cuento sale su mamá con unas tijerotas a salvarlos, a atacar al lobo feroz que se los comió y a meterle piedras adentro, pero ¿quién se transforma en el lobo feroz? nada más que el propio Anasui, en un, se puede, mira acá WoW Report se cruza con Van Gogh, ahora no solamente personajes animados sino personajes culturales de los diferentes pinturas también salieron de sus cuadros, y lo gracioso es que WoW Report no tiene memoria, viste, no tiene memoria de quién es él, pero sí memoria cultural, entonces sabe quién es Van Gogh, y Van Gogh trata de convencerlo de que él tiene su, de que él es Van Gogh y que se va a terminar pegando dos corchazos, entonces ahí Anasui está en peligro porque esta cabra con tijeras le va a cortar toda la panza, y WoW Report está en peligro porque Van Gogh le quiere pegar esos corchazos finales, acá vemos también como una Venus de Milo y otros personajes también en bolas salieron por toda Roma, y ahí están los siete enanitos más jojos más escabrosos que ha visto, pero bueno, WoW Report tienen que buscar entonces dónde está el stand que los está atacando, va, el usuario stand, quién es el que los está atacando y siente la presencia, al igual que Jolin siente la presencia de Puchi, como que todos los usuarios stand se atraen entre sí realmente, esto es algo que ya vimos en el capítulo 4, y bueno, vamos a ver entonces que no, uy dios, cuando descubra dónde está el usuario stand, ya va a ser muy muy tarde, porque el tiempo corre y las amenazas se acercan cada vez más y más, no está nada más y nada menos Repancho ahí el drogadip, está tomándose ahí una cervecita, una corona, en copa, en un avión, está a 400 kilómetros de distancias por encima de la ciudad, causando estragos con su poder, pero ahora parece totalmente diferente, desde que se encontró con Puchi ha cambiado totalmente, ¿cómo es que WoW Report lo va a detener con un rayo, tirándole tormentas, cómo va a hacerlo sin destruir todo el avión? Pero mientras este ya se jacta de su victoria, de haber encontrado un sentido en su vida en este poder, ya está feliz de que ya no necesita tomarse vicio del malo, porque el problema de él, además de ser un delincuente, es que en toda su vida no ha sentido que valiera para nada y se cayó en estos vicios malísimos que te arruinan toda la vida, que comienzan como algo triste pero te arruinan completamente, pero ahí en el propio avión se lee un cuentito de Peter Pan, ¿su poder va a hacer que este Peter Pan se despierte? ¿Qué le va a suceder en el avión? Mientras tanto, mientras que WoW Report se encuentran con Anna Sweet, crean un nuevo personaje, con su propia historia y con su propio cuento, que es capaz de solucionar y limpiar a todos los demás personajes y terminar la historia con un final feliz. Entonces podemos decir que acá se vuelve medio meta, porque al eliminar todo este poder, la mente, la mente de este drogadip se va a hacer que caiga en caos completamente, que colapse al darse cuenta que su poder no cambió su vida, no cambió nada y no lo llevó a la victoria. Y acá vemos una tarjetita de información donde nos cuenta que sí, nació en el 88 y su padre era un vampiro llamado Dio. Nos dice que veamos un poco la parte tres para la parte tres de JoJo, que es Stardust Crusaders, que su madre había sido una de sus víctimas. Nos muestra cómo es que cayó por el mal camino y cómo es que la fuerza de Pucci lo terminó guiando hasta California. ¿Qué sucederá con nuestros personajes? Pero antes de ver más personajes que estuvieron ahí junto con Pucci, vamos a ver que Jolín se encuentra con Romeo, con el flaco que la metió en la cárcel, con el flaco que fue pagado para inculparla de ese asesinato. Pero se estaba por vengar directamente hasta que nota que el chabón llama a la policía para distraerlos, para decirles que Jolín se fue hacia México. Eso lo toma bien, pero aún así con un poquito del poder de Kisu, con el poder de Hermes, va a vengarse de su ex novio y van a tomar un vehículo para su escape, el helicóptero, el favorito de los prófugos, un helicóptero para irse. Pero mientras tanto, Pucci se va a encontrar, acá vamos a ver el encuentro de Pucci, este encuentro destinado 333 que estaba marcado en dos lados con los tres hijos de Dio. ¡Taratatata! ¡Sí! Dio tuvo hijos, no solamente lo tuvo a Giorno Giovanna, sino que también a estos tres sujetazos. El hombre vaca, tenemos el hombre troquis y tenemos el que está acostado en la cama. El hombre Drogi ya obtuvo su poder y se va a alargar, pero antes de que ocurran las cuatro lunas llenas, las cuatro lunas que le falta para poder encontrar el poder del cielo, los va a enviar a estos tres para que ataquen a Jolín. Y acá vamos a ver a Rakiel que tiene enfermedades por todos lados, los ojos caídos, no se pueden mover, está completamente dañado, pero, 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 mira esta imagen, Pucci los tres, todos posando, haciendo yo-yo pose. Vamos a ver que Rakiel ha vivido una vida en la que se ha estado completamente ahí debilitado, completamente enfermado, pero Pucci le va a dar el poder de manejar a los ROTS, unos objetos, unos animales rarísimos que supuestamente han sido vistos en México, con esa habilidad de controlarlos a ellos, también va a controlar su cuerpo y se va a poder curar de todos estos problemas que ha tenido toda su vida. Si es así, vamos a ver un vistazo de qué son los ROTS, cómo se los ha visto supuestamente con fotografías en México, unos animalitos que vuelan a gran velocidad en el aire, pero que nadie sabe de qué se alimentan, de dónde vienen, cómo se desarrollaron, para nada. Y este poder que tiene estos ROTS es capaz incluso de lastimar al propio Pucci, así que lo manda a buscar a Jolín rápidamente. Mientras tanto, Jolín y Hermes, y el pequeño, están ahí, en un helicóptero, siendo guiados por la fuerza de Pucci también, hasta que son atacados por los ROTS. Ellos no los pueden ver, pero pueden sentir que se mueven a toda velocidad encima de la cámara del helicóptero, y tienen que hacer un aterrizaje forzado, tienen que hacer un aterrizaje para no caer en picada. Pero se van a encontrar a Raquel ahí, con la motocita, esperándolos. Y mira, un ROTS es una salchicha voladora, es como una lombriz voladora, como un chinchulín abierto, pero con alitas para que vuele a toda velocidad. Pero lo raro no es que no es un stand en sí, su stand es controlarlos. Pero los ROTS, ¿de qué se alimentan? ¿Cómo es que los dañan? ¿Cómo es que pueden atacar directamente a Jolín? Todo eso y más lo van a descubrir a continuación. Hermes le dice ahí que ataquen en cercanía, que traten de acercarse lo más que puedan, porque a distancia los ROTS tienen ventaja. Pero le tiran rocas, le duplican las rocas, los ROTS salen volando en el aire, y cada vez que tocan a Jolín o a Hermes, terminan lastimándolos seriamente. Le rompe el hígado al pobre Emporio. Ahí trata de directamente hacerle un contraataque directo de horas horas horas, hasta que Emporio se da cuenta de que se salvó gracias al disco del papá de Jolín. ¿Qué tiene de diferencia ese disco? ¿Qué hizo que se salvara sus órganos vitales? Y entonces se cuenta que los ROTS se alimentan de la energía calórica de los seres vivos. Es decir, que si te toca un órgano vital, te lo enfría por completo y eso te termina rompiendo los músculos, rompiendo los nervios, alterando tu fisiología. Entonces Jolín va a tomar la prudente decisión de prenderse fuego encima con sus hilos, para ir y darle un ataque directo a Raquel. Pero Raquel también tiene fuerza de voluntad y dice, no, esto va a ser una pelea de confrontaciones, una pelea entre nuestras almas. Y acabamos un poquito de su nacimiento, también nació en el 88, Dio se la dio con todo, era un vampiro sexoso total. Pero nos habla un poquito sobre qué tipo de mala vida tuvo también, porque algo que representan estos tres hijos de Dio, el diseño por ahí no te convence, pero su vida está muy bien planteada, porque es como que ellos representan la debilidad de la humanidad y del deseo que tenía Dio por querer ser superior a los demás, pero mal llevado. Cada uno de ellos han sentido lo contrario, que no han sido mejores que los demás. Todo eso se va a explayar en el siguiente tomo también, con la presentación del último de los tres hermanos. Acabamos entonces un par de bocetitos, y algo que me copó también de esa tarjeta de información, es que nos cuenta sobre Yorno Giovanna, nos dice que está en California, pero que todavía no ha aparecido, o no se sabe por qué. ¿Qué es lo que lo ha separado de este destino, de este encuentro con el Puchi? Capaz un guionazo ahí con el codo de Araki, pero está bueno que lo haya planteado ahí en esa hojita de información. Y ahora sí, solamente faltan tres tomitos chicos, tres tomitos para terminar Stone Ocean. El final del primer universo de yo-yo, antes de que empiecen las carreras de caballos, antes de que aparezca Jesús, antes de que los yo-yos se combinen, así todo eso y más, en esta última saga publicada por Ibrea Argentina. ¿Tendrán la continuación? Bueno, no lo sabremos, pero averiguémoslos y vayámonos siempre derechito al vicio. Gracias por vernos y seguirnos siempre.